Oye, Orfigenao, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, ¿qué querés hacer? ¡Eh, chicos! Vamos al Barrio Bajo, ahí hay siempre relajito del bueno. ¿Verdad, Orfigenao? Es un cementerio, parece que todos están muertos ahí. ¿Qué más quisiéramos tú y yo, que estuvieran muertos? Ya, qué chistoso. Bueno, Sigenao, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, ¿qué querés hacer? Oye, espera, te pregunto qué vamos a hacer. Tú contestas, no sé, ¿qué querés hacer? Yo te digo, ¿qué vamos a hacer? Tú dices, ¿qué querés hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo ya de una vez, supermazo. De acuerdo, Che, ¿qué querés hacer? Otra vez, ¿qué querés hacer? Siempre el mismo cuento. Ya sé qué, esta vez sí sé que sé qué. De acuerdo, ¿y qué vamos a hacer? Párenle, cuates, miren. Échenle un vistazo a lo que viene allá. Che, ¿pero qué diablos es eso? Caballero, qué manojo de hueso sin carne, mi socio. Y vienen caminando solos, mano. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé. Che, no me has empezado otra vez, ¿qué? Caballero, vamos a gozar a todos con ese esqueleto ambulante. Vamos, 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 rápido. Miren, pero si tiene piernas de cigüeña anémica. Si no le han salido plumas, no puede ser cigüeña. Bueno, ríense de mí, no me importa. ¿Qué le pasará, mano? Se nos fue la mano, mano. Oh, y si nomás estábamos jugando con el chamaquito. Ay, pobre chavalillo. Se le ve muy triste. ¿Saben? Es que ahora tenemos mala estrella. Eso. O no andaría en este barrio, no. ¡Eh! Oye, niño. Ven, espera. Déjame en paz. Ah, vamos, chaval. Parece como si no tuvieras amigo en el mundo. No tengo. ¿Y no tienes padre ni madre? No, y nadie me quiere aquí. Sí, y con nosotros es peor. Nadie nos quiere, ni aquí, ni allá. No semos muy elegantes, pero tenemos corazón. Y sentimientos nobles. Y para demostrártelo, hemos acordado admitirte en nuestro sindicato. Pibes, vamos a hacerte sopilote honorífico. Gracias, pero prefiero andar solo. Eh, niño. Todo el mundo necesita tener amigos. Sí, señor. Eh, compadre. ¿No es la amistad lo principal? No es la amistad lo principal. 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 Gracias.